El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Hace unas cuantas semanas me encontré, yo a veces me pongo a explorar música, me gusta Una de mis actividades favoritas es descubrir música nueva Y me encontré con esta canción en una de las listas de esta que tienen Yo creo que fue en Tidal Que yo me la encontré esta canción Y me dije, coño, esta canción si está como pegajosa Luego me encontré otras canciones del mismo Tigre Y bueno, y le empecé a poner esta porque es la que me pareció como más pegajosa de él Bueno, y me escribieron, están aquí, se llama el Nifio Y está, aquí andamos la bienvenida aquí, mi hermano, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Bienvenido Espérate que no te he abierto la vaina, dale, ahora sí Buenos días, ¿qué es? Acomódalo Sí mismo, acomódalo tú misma con la mano Cuéntalo de ti, papá Estamos bien, gracias a Dios ¿De qué lado, de qué lado de la República Dominicana es que tú vienes? Yo, Villa Altagracia ¿De Villa Altagracia? Villa Altagracia, no lo sabes Yo soy Villa Altagracia, me gusta ¿Tú sabes que tengo amigos allá en Villa Altagracia? Sí Sí, ahí en el mismo centro del pueblo, en la carretera vieja Y unos amigos hicieron una casa Ah, por la vieja, por allá Sí, por la carretera vieja Ese el flow tiene que bajar Y he ido a la casa de Sergio y eso Y va a ir ahí, ¿qué tiempo tienes tú haciendo música, papá? Se podría decir que yo nací en la música la vida entera Pero en verdad, en serio, en serio, desde el 2010 para adelante ¿Cómo así que nací, que viviste la vida entera en la música? Sí, porque yo nunca he hecho otra cosa que no sea música Tienes cara como de guidero De guidero, yo tengo cara de lo que parezca ¿Tú tocas guira? No toco guira No sé que tocarla o no la toca Pero entonces Bajo peledeíta Bajo morado, morado Cuando yo viajaba ¿No me lo quito el poloche ahora mismo? No, 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 no No te lo quito, no hay un barricón del diablo Ah, sí, yo me quito mi poloche Yo no cojo ese en tarima, yo me encuero Entonces, tú comenzaste en el 2010 con la música en serio Pero tú haces cualquier género ¿O cuál es el género que tú más has explotado? Yo medito más como mambero Yo comencé en el repas Pero tú sabes que un mambero no puede ser buen mambero Si no rapea duro Sí Entonces yo soy rapero duro Pero el género que más proyecto es el mambo Ahora bien Me desperté con los cables cruzados Y dije, voy a tirar una bachata Habla Durán, Flow, Patíguere con Cicote Y me fui por ahí Me puse, escribí, escribí esa bachata Relajando Que fue como para ver Cómo yo sonaría en una bachata Rulay y tiré eso ¿El mambero tiene que ser rapero usted dice? Sí, para ser duro sí Para ser duro Para ser un mambero duro sí Para ser duro Y si no, tiene que cantar lindo Para ser un mambo cantadito bonito Y yo no canto bonito Yo lo que rapeo es Rulay Y entonces tú comenzaste en el mambo Pero después de haberte dado bueno en el rap Sí Imagino yo Comenzaste a escribir canciones en qué onda Protesta o... No, siempre la jocosidad ha sido lo mío Todas mis canciones son doble sentido Jocosa, freca, alegría Plebe Siempre plebería Todo el tiempo plebe Todo el tiempo Yo nunca le he bajado a eso Tengo miedo a otras canciones cristianas Porque... Oye, qué historia Me da hasta miedo ponerle La llama San Rapón Ay, sí Viral Por la, por la, por la Por la, por la Vamos a escuchar El Sao Vamos a escuchar El Sao Frank J Si los vecinos no se saben mi nombre Te apuesto que esta noche se lo van a aprender Con toda la pose que yo te voy a hacer Tú lo vas a repetir una y otra vez Porque yo soy el moreno que te pone a millón La vainita freca de mi callejón Vamos a reventarle los semplines al colchón Pobre de mi camisa se quedó sin botón Me quieren canonizar Me quieren canonizar En la cama de ella yo hago milagros En la cama de ella yo hago milagros Me quieren canonizar Me quieren canonizar Me quieren canonizar En la cama de ella yo hago milagros En la cama de ella yo hago milagros ¿Qué? San Rapón San Rapón San Rapón Vamos al mambo, coño Dime tú, Eduardo Está muy chula, me gusta, me gusta Se nota que tú tienes como un... Él tiene el delivery Tiene un delivery bueno Tú vienes de esa... Tu flow es como Rinald Klein de la época El chichorizo, los tígeres Eso es un mambo retro Que yo quise traer ese concepto de nombre Yo entiendo que al mambo digital de esos tiempos no se le sacó provecho Yo estoy de acuerdo contigo Eso era el ritmo que iba a romper Pero entonces los tígeres le metieron una vela en vibola Y lo sacaron de donde iba Yo estoy de acuerdo contigo Porque todavía yo me recuerdo en las discotecas de aquellos años 2006, 2004, 2005, 2007 Loco, y cuando ponen esa vaina se pone una locura la discoteca Para que sepa Para que tengas una idea O sea, las cosas se descontrolan Por eso ese tema dio ese resultado Yo lo tiré en el 2019 y se fue viral Pero no pude aprovechar la ola Porque tenía la residencia vencida Y estaba en el proceso de la ciudadanía Y no tenía un peso arriba De granadillo Hay otro que se llama candado, ¿verdad? Candado al peaje Pero yo acabo de tirar una bachata nueva Que se llama Gramazán Dime si tú entiendes por donde yo Gramazán Gramazán Dime si tú entiendes por donde yo vengo Busca Déjame ver Gramazán Busca Gramazán Eso acaba de salir hace dos días Gramazán Gramazán Otra bachata para tígeres con cicotes Romero, voy por ti, Prince Roy, cuídense Gramazán, ¿verdad? Así pegado Hagan su diligencia Este tíger está del diablo Gramazán Gramazán Déjame ver El nifio Sí, el nefio El sobrino Déjame darle El nefio Oye, eso Déjame darle Suéltalo, Joaquín Dale, suerte esa vaina Ay, mima Vámonos de Cuco Valor Espérate que Tenemos tu sangre Esta computadora está de sustituir El anuncio es ese No es el intro Y Juan Carlos no quiere regalarme una Oye ¿Ese es el anuncio? Juan Carlos, manifieste Esa misma Ay, sí Por eso que le llaman el Gramazán Sol Este es como el detrás de cámara Espérate La foto tú la vas a ver ahí Y yo con un tro de hierro Espérate, espérate, espérate Ya la vi Oye, Peter Oye, Peter Me gusta ese El Bachabó Bachabó me gusta Vamos y el tigre Ay, soy yo tu nephew de nuevo Y que lo que dice es que te mueres Hasta el chuque en la avenida Mi vieja me decía que tú eras un gramazán La válida y tus amiguitas luchas Te he dañado Y ahora para ti no valgo nada Después que reventamos los sprints de mi cama El amor de último, la pan para primero Por eso se lo entregas a quien te da tu dinero Y yo no quiero ver con esa fiera Pero eso Pero un día de tu salen mud y a piedra Son cuero, rojo, hueque En la calle te llaman el gramazán A ti no te interesa el amor Tu eres un diablo a caballo Un demonio con teta Son cuero, rojo, hueque En la calle te llaman el gramazán Ay Y hay un problema Oye Demonio con teta Eso da como Como una discoterraza No, un discoterraza No, bate y cabaré con machete arriba Hay problemas El caballito El que no beba a Claren Que no oiga esa bachata Si no, el problema Y bobo lo que hay con esa bachata Demonio con teta Un demonio con teta Mira un demonio con teta Así metió un amigo en un lío del diablo Me acaban de contar detalles Del lío Detalles La que está pegando los afiches La que está pegando los afiches Cuando salió el tema Cuando nos llamaron Para decirnos que el tema Entró en el álbum Dayan estaba conmigo Cuando lo subieron A la plataforma de Italia Yo estaba con Dayan Y en todas las entrevistas Que Dayan ha hecho Yo he estado ahí detrás de cámara Nosotros somos nacidos y criados Juntos de mi arreglita Sí, porque él es de Villa Alta Gracia No, no, nacidos y criados juntos Nosotros hacemos todo juntos En mis presentaciones Si tú la buscas en Instagram Tú vas a ver siempre en el piano Desde el 2009, 10 De ahí para adelante Él siempre está en mi piano Todo mis arreglitos lo hace él Por eso ahora mi proyecto está bien Yo estoy bacano Esa bachata está sonando Pero el de él Entonces dio un giro 360 Y ahora yo puse lo mío Semi a un lado Y andamos rulados con lo de él Y no, para Miami Para todos los lados Uno de los dos tiene que entrar Y cuando yo pongo mi Es tipo duro Durísimo el mejor El apechado Muy duro Y él tiene mucho en la música Yo la estuve viendo En una entrevista Entonces el hecho De que él le esté yendo bien Entonces tú dices Bueno, si él le va bien Tiene que jalarlo por un brazo Es que siempre ha sido así Yo vine al país Hacen dos meses Hacen dos meses Y el proyecto mío Yo tengo casi tres millones En TikTok con Azarosa Claro Que Azarosa es súper pegajosa Y yo ando rulado Y yo vengo Estamos tocando fiesta Le abrimos el cángel Y yo estoy rulado Y él está en su carrera Está media en baja En la mata tocando Haciendo arreglo De repente sale Dolores Baboni Y él prende Le digo no Ahora estamos prendidos los dos Pero tú estamos prendidos Vámonos por ahí Que a donde quiera que lo entrevisten A él tienen que entrevistarme a mí Yo quisiera ser igual que tú Porque yo no puedo hacer así Si yo es que te está progresando Yo ser rucho No, no, no Donde come él como yo Ese es mi hermano Se rucha el palo Se rucha palo este Y por eso es que el mambo también Hay un declive Y pasó todo lo que pasó Porque los mamberos Cuando viene subiendo uno nuevo No ven un colega Ven un enemigo Sí Nosotros vamos a cambiar eso Pero eso pasa con todo Aquí pasa con la música urbana Pasó en los 80 Con los merengueros Pasó con los bachateros En los 90 Tú ves que no hay un bachatero de relevo Porque los bachateros establecidos Todos se encargaron De cerrarle las puertas De pagar Para que no toquen a fulano O estoy equivocado No, no Por ahí la cosa Estoy equivocado Y los merengueros también Y los merengueros hacen lo mismo Y esa es la cultura del dominicano O sea O yo o no es nadie No, pero yo soy creyente Muy creyente En que lo que es para ti Es para ti Eso no te lo quita nadie Pero Mire, eso no hay forma posible La cultura de los mamberos Sí Que está muy ligada a los urbanos Y esas cuestiones Es precisamente En el dime y directo que tienen generalmente En un momento Cuando tenían el protagonismo Omega Y el sujeto Ese tipo de cosas Que inclusive Fuera de lo que ellos hacían Se veía como personal Jodió mucho a ese género Que estaba en franco crecimiento En esa época Pero entonces Eso está ligado a la cultura de ustedes Sí ¿Cómo desligarse entonces Para tú Coger tu camino Y que eso no se vea como un impedimento? No, ahora Recuerda que antes no se hacía tanto dinero En la música En lo urbano Nosotros empezamos a hacer dinero Ya fue del 2012 13 para adelante Entonces Tú haciendo música en olla Y no veía beneficio Desde que alguien te inventaba la madre Y tú lo que querías era dar el problema Pero ahora mismo Yo que no te he pegado Me llegan 3 mil 2 mil dólares Nada más de plataformas digitales Yo no tengo problema Yo lo que quiero es hacer música Entonces ya ahora Hay una forma muy creativa Y lucrativa De uno de desligarse Tú puedes decir lo que tú quieras De mi mamá De quien tú quieras Pero eso me genera dinero Algo que tú digas de mi Me genera dinero Claro ¿Cuándo fue la última Que tuviste dos artistas dominicanos A la trompa? No, eso no Ni los raperos Lo que pasó en el vaina De los pájaros Y la vaina Del año pasado Que se embrujaron En una cabina De Capricornio Y vaina Lo único que yo he visto Ah, sí Y cuando viene a ver Eso el teatro Teatro Pasó nada Pasó nada Pero ya nadie anda en esa movie Señor nephew ¿Hasta cuándo vas a estar aquí en el país? Bueno, mi hermano Ojalá yo no me tenga que ir nunca Yo lo que quiero es estar aquí Esto me ha pasado tres veces Pues esto es mi proyecto bonito Pero por falta de inversionistas Atención, inversionistas Que andan por ahí No esperen que pase Lo que está pasando con Dayan En la pecha Aunque tocamos puerta Puerta, puerta, puerta Puerta, puerta Nadie abrió Prendió Dayan Babón y fulano Y ahí tenemos nosotros Inversionistas que le sobran ahora En el mambo se lava dinero Hay inversionistas que lava Yo no sé Eso Yo sé de música Yo nada más sé de música ¿En qué lado de Estados Unidos Que tú vivías? Yo vivo en Miami ¿De Miami? No, pero yo viví en Nueva York ¿Me entiendes? Ah, sí No, porque es que los de Miami Son bolsones Me decían que no me mudaba Para Miami Que me iba a poner prieto Porque yo he sido prieto La vida entera Ruedes durísimo con eso Me voy a poner saco Carole y ahora Me voy a poner blanco Señor Y quién te pone el nombre A ti En mi casa tenemos un consulado Todas las mujeres de mi casa Tienen un gringo todita Hicieron su diligencia Mangaron gringo Entonces todos esos gringos Decían Ey, el nephew El sobrino Porque el nephew Significa el sobrino That's my nephew That's my nephew Entonces me quedo con el nephew Esa mujer, gracias a Dios ¿A ti quién te llevo Para Estados Unidos? Mi mamá hizo una diligencia ¿Con un gringo? El que me crió Amigo un gringo Desde que yo tengo 11 años Mi mamá Guapo Y me llevo contra el hermano Ya tú sabes Si la diligencia Todavía en esa Tres Me dijo que no lo crió Él Algo para allá El tigre con ustedes Y me imagino que se llevan bien Claro Ey Mira en mi casa Teníamos una olla Que yo era en el piso Que yo durmí Ey Yo en el piso Yo tiraba una vaina Y me acostaba ahí Uno arriba del ciclón Yo lo dejó en la calle Y ahí mismo Apareciendo eso gringo Uno atrás de otro Aunque si fue Dios Que lo mandó Dios le mandó Un saco de gringo Pero toditos tienen gringo En mi casa no hay Un esposo de una tía mía Que sea dominicano ¿Es que un dominicano Bodeguero? No, ninguno Gringo todito Y no hicieron papeles A todo el mundo En mi casa viajan Hasta los que no querían viajar El diablo Ya tú sabes Mira para que tú veas Y yo creo que Que si de verdad Te deseo suerte Amén En la música Está bueno Que diga tu nombre bien Que lo están buscando El sobrino Búscalo el sobrino Que aparece El sobrino El nephew Nephew N-E-P-H-E-W Oye pero tú Te empapadas Ay yo soy una tipa curta ¿Viste? Te puede entrevistar En inglés también Sí no Pues dale Mente mano Que nosotros lo hacemos También en inglés Yo más que tú quieras Me voy a quedar Con Gramazán Porque ya a Zarosa Yo la dejo caer De vez en cuando Y te iba a decir Que dijiste algo Sobre el tocar puertas Y dijiste algo también Que creo que muchos Se han dado cuenta De que el negocio Ha cambiado Estaba leyendo yo Un análisis sobre eso La semana pasada El modelo de negocio Que hay hoy en día En la música Le da mucha libertad Creativa al artista Porque no tiene que Hacerse dependiente De una disquera O de un contrato Porque el esquema de negocio Ahora totalmente cambió Ahí sí Entonces hoy tú tienes Plataformas digitales Donde tú tienes Control de tu dinero Y tal vez otras cosas Que tú necesites Si necesitas el empuje De una empresa Que te organice Económicamente Que te haga la agenda Que te maneje la imagen Y ya eso se negocia De una manera distinta Bastante Hoy el artista Tiene más control Del negocio Sí De su negocio Que hace 20 años Que hace 10 años Y eso le toca puertas Ciertamente Como tú dijiste Oye Pueden Abrirte ninguna Y cuando tú tienes El delivery Y el flow Y conecta con la gente Después las puertas Se abren solas Sí Lo estamos viviendo ahora Ahí es donde tú Pones las condiciones tuyas Sí Ya por la plataforma digital Atención inversionista Ya usted no tiene que Firmar un artista Y échaselo arriba Con carro, casa, prenda Y de todo Usted Ese tema Le gusta que era más San Nefi Me gusta ese tema Creo en ese tema Aquí hay tantos Miles Vamos a invertirle a eso Quiero un tanto Quiero un porcentaje De esa canción Vamos rompemos Tú no tienes que Hacer cargo de mí Hacer cargo de la promoción De ese tema Y usted saca su porcentaje Y de las fiestas Se te da una cosita Has cambiado totalmente Le deseamos suerte Le voy a dar esa hora Dale durísimo Dice mala palabra Más de la que ya hay Pero venga acá manito No se le puede bajar Porque yo tengo Emaciado años Tirando cosas bonitas En las radios Tiene Alvarito 30 años Atención Romeo y Prince Roy Voy por ustedes Siembla Romeo El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación del Grupo Medrano ¡Gracias! 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 Gracias!